Hola, soy Tere Paneque, astrónoma y comunicadora científica. Acabo de estar en el MIM haciendo un encuentro cercano junto con una comunidad preciosa de niños, niñas, jóvenes, adultos de todas las edades estuvimos aquí. Estuvimos conversando sobre astronomía, divulgación, cualquier pregunta. Creo que es tremendo que el MIM haya acogido de tan buena manera mi solicitud de poder hacer un encuentro de este tipo y que haya salido increíble. Estuvimos aquí en el Túnel Universo, que además es una locación idónea para hablar de astronomía. Así que muy agradecida, muy feliz de esto y también de todo el trabajo que ha hecho el MIM a lo largo de estos años difundiendo y acercando la ciencia a niños, niñas y jóvenes de todas las edades. Porque no hay una edad para aprender y siempre nos tenemos que mantener curiosos y curiosas. Gracias, MIM, y gracias a todos quienes asistieron. MIM, y gracias a todos quienes asistieron.